Hay oportunidad en otras posiciones y hemos estado a nivel contador general, de auditor, en las áreas de contraloría, la dirección de finanzas, administración, básicamente. Pero todas las actividades siempre enfocadas a finanzas, administración y la cosa contable. Y más recientemente a nivel corporativo. Sí, señor. En tu paso por Porrúa, dado que es un aspecto, una empresa en el ramo cultural, ¿qué función desempeñaste, Arturo? ¿Cuál fue tu papel? Bueno, mira, yo ahí fungí cerca de cinco años como director de administración. Esa era mi posición como administrador. Y bueno, fue una experiencia muy interesante. Porque tú sabes que Porrúa es un emblema aquí en México. Es una marca de mucho más allá de cien años, con un fondo cultural, con un fondo editorial. Muy interesante, dedicado mucho a lo jurídico. Pero también mucho llevado a la novela, para que los niños lean. Uno de los trabajos que a mí me tocó desarrollar, originalmente fue desenlatar un paquete de control que tenían ellos, que habían adquirido la familia Pérez Porrúa. Y a mí me tocó echarlo a andar. Me tocó evaluar y detectar las cadenas de valor. Nosotros en la administración le llamamos cadena de valor. A ir determinando, a ir puntualizando los procesos que van cumpliendo los objetivos de las compañías. Digamos, en el caso de Porrúa, pues era tener los inventarios adecuados de libros. Entonces ya sea producirlos, comprarlos, tenerlos a disposición, poderlos ofrecer a los lectores o al consumidor final, a los clientes. Que estuviera el libro en su lugar y que llegara donde se necesitaba. Entonces esa fue básicamente la tarea mía. También fue apoyar mucho el crecimiento de los puntos de venta. Cuando yo llegué, honestamente no me recuerdo bien, pero yo te podría decir que en esos cinco años, Porrúa debió de haber abierto unos 20, 25 puntos de venta, tanto en la Ciudad de México como en otros estados de la República Mexicana. ¿Cuál era la situación de Porrúa en ese entonces en el mercado de libros? Bueno, yo te puedo decir que Porrúa lleva muchos años siendo líder en el mercado, tanto de producción como de venta de libros. Probablemente en la Ciudad de México haya algunos otros, tipo Gandhi, que tengan más mercado en la Ciudad de México. Pero si lo vemos ya a nivel nacional, realmente Porrúa está, en esa época estaba muy bien ubicado y considero que está todavía bastante bien ubicado. La gente nueva de la familia conoce muy bien, me refiero de la familia Porrúa, conoce muy bien el negocio, están muy bien apoyados por la gente antigua de la misma familia. Yo creo que están haciendo una excelente labor en beneficio de la lectura y de la diversión. Entiendo que son ejecutivos jóvenes y que precisamente se están enfocando a ese mercado de lectores. Así es, vamos a decir, yo me imagino que es la tercera o cuarta generación de los primeros Porrúa que llegaron a México. Son empresarios jóvenes, bien preparados, con pleno conocimiento de qué es lo que quieren y enfocados hacia su negocio. La problemática entonces es que enfrentaste, ¿qué solución? ¿Cómo la resolviste? ¿Qué solución le pudiste dar a esos problemas? Bueno, lo que se hizo en esa época, como te mencionaba, fue diagramar. Yo considero que una de las cosas importantes en esta actividad, en esta profesión, siempre es diagramar, poner en un papel los procesos. Cómo inicia el proceso, cómo es el flujo del mismo proceso, de la documentación, del control. Y eso te da una visión muy objetiva de dónde puedes hacer alguna corrección o alguna mejora. Entonces nosotros ubicamos esas actividades, esos procesos, implementamos manuales, implementamos procedimientos, implementamos equipos de trabajo y lo más importante que hicimos en librería y en editorial fue crear grupos de trabajo que funcionaran con orden y sentido. Eso es lo importante. Que siempre en los trabajos tengas un orden, qué es lo que debe de ir primero, qué sigue después, qué sigue después y que tengas un sentido, que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer y qué esperas de la gente. Y por último, perdón por la interrupción, mi interrumpo, fue controlar el inventario que tenía la librería, o sea, los libros, a través de sistemas de escaneo y de cómputo, de primer, vamos a decir, de primer mundo o recientes, porque siempre el tomar un inventario físico, pues yo veía lo que se hacía en el pasado, que era contar libro por libro, clasificarlos, acomodarlos y después pues a mano contarlos. Posteriormente se metieron los sistemas de escaneo, que es lo que en la actualidad está funcionando. Funcionando. Muy bien, muchas gracias. De tu experiencia, recuerdo que estuviste en Radio Asir también y viniste a Porrua y te incorporas a Megaradio actualmente. ¿Qué es Megaradio? Bueno, mira, Megaradio es un grupo de radiodifusoras, no es de los grupos más grandes que existen en el país, pero vamos a decir que de los grupos medianos es de los más importantes. Megaradio maneja alrededor de 22 concesiones de radio, o sea, para poder transmitir a través de la radio, necesitas tener una concesión que da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues a través de una serie de requisitos que tienes que cubrir. Megaradio básicamente opera en la parte norte del país, vamos a decir, la base principal de Megaradio está en Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez estamos en la ciudad de Chihuahua, de Chihuahua vamos a la ciudad de Mazatlán, en Sinaloa, tenemos estaciones también en Guadalajara, en el estado de Jalisco, ahí básicamente, como tú sabes, existen estaciones o radiodifusoras de radio que transmiten en frecuencia modulada y en amplitud modulada, las famosas FM y Aero. Entonces nosotros nos dedicamos en cada una de las plazas a comercializar el tiempo de transmisión con los clientes locales. Si estuviéramos hablando ahorita de Ciudad Juárez, bueno, pues Ciudad Juárez tiene localmente, pues tiene talleres, tiene negocios, tiene maquiladoras, entonces se vende el tiempo local. Y aquí en la Ciudad de México tenemos un corporativo que le damos... ...plazas, pero aparte tenemos aquí la comercialización de la venta nacional, que le llamamos. O sea, juntamos las estaciones de radio nuestras, nos acercamos con otros radiodifusores en las diferentes ciudades de la República, hacemos una cadena que juntamos 100, 150, 200 estaciones, entonces vamos a los clientes nacionales. ¿Cuáles son los clientes nacionales? Pues el mismo gobierno que le interesa que la población conozca los programas que está haciendo, las actividades que están realizando, como tú has escuchado del famoso Seguro Popular. Bueno, pues el Seguro Popular le interesa al gobierno que todo México lo conozca. Entonces nosotros llegamos y ofrecemos, hoy aquí traemos 150 estaciones que vienen desde Tijuana, por decir algo, hasta Cancún, hasta Chetumar. Entonces el gobierno dice, bueno, pues si yo quiero una programación nacional o la quiero para el Golfo de México, para el Pacífico o nada más para el sur. Entonces le ofrecemos una serie de alternativas de estaciones y de formatos, porque cada estación pues tiene su formato, ¿no? Estaciones que son musicales, otras que, y dentro de lo musical, pues que las gruperas, que las juveniles, que las pop, que las norteñas. Y tenemos los noticieros, que son los que te... Pues son noticieros locales, ¿no? Que también le interesa a los clientes que se quieren anunciar con nosotros. Bien, digamos que, ¿qué rating podría tener, qué clasificación podría tener en este momento Omega Radio? Bueno, es este, hay dos compañías que se dedican a la evaluación, o esto que dices tú, del famoso rating, que es, bueno, pues de los radios que están encendidos a un determinado tiempo, a una determinada hora, pues cuántas gentes están escuchando las estaciones. Entonces, mira, uno de los objetivos nuestros, y no me corresponde directamente a mí en la administración, sino que son las áreas de mercadotecnia, de ventas, que tratan de tener los mejores ratings. Uno de los objetivos de Mega Radio es que nuestras estaciones deben de estar en los tres primeros lugares, ¿no? Cuando por alguna situación especial estamos abajo, hacemos un esfuerzo tremendo para levantar ese rating, ¿no? ¿Y a través de qué lo levantas? Bueno, pues a través de ofrecer un buen producto, a través de ofrecer una gama de programas que sean de interés a los radioescuchas, de música, o sea, hay una serie de elementos para que puedas levantar este rating, y como te decía, estas dos compañías, que es Ivope e INRA, son las compañías que se dedican a hacer estas mediciones. Sí, la evaluación del mercado con una especie de índice en algunas situaciones. Correcto. Y claro, la gran ventaja de que tengas las estaciones con un mejor rating, pues es de que el consumidor, el anunciante, pues le interesa anunciarse en tus estaciones, porque hay más gente que las escucha, y por lógica puedes tener un precio interesante en las ventas. ¿Cuántas personas trabajan en el Megaradio? En el Megaradio más o menos debemos de ser cercano a entre 500 y 550, de esos 500 yo te diría que a lo mejor el, pues la mitad más o menos es personal que es sindicalizado, que pertenece a la parte operativa, a la parte operativa y al sindicato de radio y televisión, ¿no? Y tenemos también el otro 50%, pues personal de confianza, que es ventas, mercadotecnia, los, vamos a decir, los operadores a nivel de salir a vender y de administrar, y ya los doctores y operadores de consolas, los que están tras la señal y todo eso, es personal de sindicato. ¿En tu área de finanzas cuántas personas tienes en tu equipo de finanzas? Bueno, mira, tenemos nosotros estructurado por plaza, vamos a decir, en una plaza normalmente nosotros tenemos un gerente administrativo, tenemos un contador, tenemos un agente de recursos humanos y una de crédito y cobranzas, o sea que más o menos nos cubrimos con cuatro personas. Y en el corporativo tenemos, más o menos deberemos de andar un alrededor de 20, 22 personas y damos ahí servicios, básicamente servicios fiscales, apoyamos con declaraciones de impuestos y consolidamos la información financiera de todo el grupo, la presentamos al consejo de administración para toma de decisiones. ¡Muy bien! Participarse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia utilizando jabón. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y depósitalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, Rodolfo. Mira, yo te diría que básicamente mi función siempre ha sido el apoyar a lograr los objetivos macros de la compañía, dentro de lo micro que a mí me corresponde. Y básicamente yo he trabajado mucho en ordenar las áreas contables, financieras y administrativas, tanto cualitativa como cuantitativamente. Si habláramos, digamos, cuantitativamente, pues tú sabes que ahora con las nuevas tecnologías, pues ha habido desplazamiento de gente. Entonces nosotros, hay técnicas que nosotros aplicamos para evaluar el tiempo que la gente debe dedicar a sus actividades. Entonces tratamos de que la gente esté ocupada y cuando vemos que hay gente que no ocupa completamente su trabajo, buscamos actividades o cancelamos la posición. Entonces buscamos también ahorros con los auditores externos, con todo lo que se contrata de fuera, con honorarios. Entonces, básicamente por ahí vamos. Y cualitativamente, bueno, tratamos de hacer equipos de trabajo que funcionen muy bien, ¿no? Yo en lo personal me considero exigente con la gente, pero también me gusta reconocerlos. Entonces, ese ha sido parte del trabajo que hemos hecho, ¿no? Igualmente, pues buscar áreas de oportunidad. Siempre en las compañías, y es una de mis filosofías, de que siempre hay la manera de hacer mejor las cosas. Hoy con los elementos, con la tecnología, con lo que tenemos, pues podemos hacer las cosas de una manera. Pero te aseguro que el día de mañana, con los avances que llevamos, debe de haber mejores técnicas para ir mejorando lo que vamos haciendo. También me gusta trabajar mucho con el benchmarking, que le llaman, ¿no? En el pasado, con uno de los despachos principales de aquí de México, que es Pricewaterhouse, ellos tienen una serie de empresas que auditan, o que apoyan, o que los consultan, que son muy parecidas con las que yo he estado trabajando. Entonces, yo te podría decir, digo, por decir cualquier ejemplo ahorita, que no era lo que hacíamos nosotros, pero si ahorita pensáramos en las compañías de vinos y vicos, como Cuervo, probablemente Domecq y Bacardí, lo que hacíamos era reuniones con la gente de ciertas áreas. Tú trabajaste en Cuervo. Así es, así es. Por decirte algo, invitábamos a la gente de crédito y cobranzas. Entonces, la gente de crédito y cobranzas decía, el señor de Bacardí o la señorita de Bacardí decía, yo tengo días de cobranza en la calle, 60 días. A lo mejor el de Domecq decía, pues yo tengo 85, y el de Cuervo decía, yo tengo 45. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo es posible que teniendo el mismo producto, teniendo los mismos clientes, tú das más financiamiento? Y te digo, este es un ejemplo, ¿no? A lo mejor presentar la información financiera yo me tardaba 8 días, y a lo mejor el de la otra compañía se tardaba 3 días. Entonces veíamos qué estaban haciendo ellos, qué estaba haciendo yo, y qué estaba haciendo el tercero, y lo mezclábamos para ver qué podía yo tomar de esa compañía para que yo también fuera tan competitivo como ellos, ¿no? Y fíjate que esto nos dio un muy buen resultado. Desafortunadamente las compañías no son tan abiertas de que... Y es lógico, ¿no? Está el celo profesional, uno, y también si competimos en el mismo mercado, pues a lo mejor no es tan conveniente que yo te dé todas mis know-how y tú lo apliques, ¿no? Pero eso, ojalá pudiera funcionar, pero este es básicamente el famoso benchmark, ¿no? Claro. ¿Qué importancia tiene el line de finanzas dentro de una empresa? Bueno, yo te diría que en esta época que todo lo medimos en pesos, ya no tanto en centavos, pues el área financiera es la encargada de administrar tanto recursos económicos como otros recursos y estar listo para las inversiones que haya que hacer, ¿no? Yo te diría, si lo vemos en el aspecto económico, pues tienes que tener los fondos suficientes para hacer frente a los gastos, al pago de las nóminas, a la publicidad que vayas a hacer, a las nuevas inversiones, porque si no estás invirtiendo, pues se va quedando un obsoleto. Entonces, debes de estar al tanto de cuándo vas a cobrar, cuándo vas a financiarte, cuándo vas a invertir, cómo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, entonces es un área muy importante. Adicionalmente, una de las cosas, y bueno, pues es de lo que viven los gobiernos, los impuestos, ¿no? Entonces, el área financiera, el área administrativa, pues también controla, coordina la situación fiscal de la empresa. Entonces, es muy importante no crear contingencias con el gobierno, pagar los impuestos que tienes que pagar, se valen las estrategias que la misma ley te permite, pero siempre estar al corriente en todo esto, ¿no? O sea, no crear contingencias que el día de mañana te cuestan mucho más caras y te da un problema con la autoridad. Claro. La relación del área de finanzas con los otros departamentos, ¿qué tanto es el contacto, qué tanto es la comunicación con ellos? Pues mira, es muy completa y muy frecuente. Digamos, las compañías funcionan con un plan o lo que le llamamos el presupuesto. Entonces, normalmente, te voy a hablar fechas, por agosto o septiembre, el área financiera empieza a enviar a los diferentes departamentos los parámetros y los factores que se van a utilizar para el próximo año para poder presupuestar. Por decirte algo, nosotros ahora en la compañía de Megaradio, pues nosotros tenemos que conocer qué vamos a vender, a qué precios lo vamos a vender, por mes, cada cuándo lo vamos a vender. Entonces, esa información nos viene de las áreas comerciales de las diferentes compañías, determinamos los costos que nos valga la redundancia a costar esa venta, sacamos los gastos. Entonces, andamos por todas las áreas de la compañía pidiendo información. Lógicamente, es un paquete de cédulas, de información o en el mismo computador, donde estamos pidiendo toda la información de la compañía y elaboramos estados financieros proyectados o presupuestados. Nosotros aquí en Megaradio tenemos dos tipos de presupuestos. Uno que es el que presentamos por ahí por el mes de octubre, noviembre y que corresponde al año siguiente. Y hacemos un pronóstico a largo plazo, que normalmente son cinco años. Y cada año agregamos uno y quitamos uno, ¿no? Yo te puedo decir que hoy día nosotros ya tenemos una visión muy clara de qué va a ser Megaradio dentro de cinco años. Basado en estas proyecciones y contestando tu pregunta, bueno, pues estamos muy integrados con todas las áreas porque todas las áreas participan con nosotros, ¿no? Y a nosotros nos interesa conocer las áreas, que ellos nos conozcan para ver de qué manera, haciendo un frente común, podemos ir adelante en cumplir los objetivos de la compañía y en competir adecuadamente y no dejarnos que nos rebase la competencia. Claro, claro, eso es estar siempre adelante, un paso adelante, tratar de visualizar hacia el futuro y ver qué podemos... Y ser diferentes, ¿no? Nosotros queremos ser diferentes a través de ser mejores, de calidad, de mejor producto, de mejor gente, de estrategias, ¿no? Siempre estamos en la búsqueda de... se pueden hacer mejor las cosas. Claro, claro. Y aquí, tocando ya el punto de mencionar de gente, a mí siempre me preguntan, ¿qué es lo que buscan las empresas en los ejecutivos? ¿Qué es lo que están buscando las empresas? Prácticamente, tu equipo de trabajo, ¿cómo está integrado? Mira, nosotros cuando requerimos un ejecutivo o, vamos a decir, un nuevo colaborador, sea del nivel que sea, lo primero que hacemos es un perfil de lo que necesitamos. También hacemos una descripción del trabajo que queremos que esta persona... Del trabajo, es decir, las funciones... Lo que va a ser esta posición o esta persona. A mí en lo personal, digo, ya con muchos años de experiencia, luego me dicen, oye, ¿y tú conoces a alguien? Pues yo no tengo... bueno, tengo conocidos igual que yo ya de muchos años. A mí me gusta desarrollar gente, gente joven, me gusta mucho traer gente recién egresada de las universidades. Soy, como te decía yo, en el aspecto de trabajo, soy muy, muy exigente, pero también dejo que la gente trabaje. Entonces, ya con el perfil de la persona, las tareas que va a desarrollar, lo pasamos con la gente de Recursos Humanos. La gente de Recursos Humanos, bueno, pues ya hace sus búsquedas, sus promociones por ahí. Recursos Humanos tiene una serie de baterías, de pruebas que aplica, y hace una primera selección. Entonces, yo siempre soy de la idea de que si la gente va a trabajar directamente conmigo, yo la entrevisto. Si va a trabajar con alguno de mis colaboradores, le pido que ellos los entrevisten, sobre todo para que desde la entrevista surja la química, ¿no? Claro. Ahí en ese punto, ¿qué características debe tener esa persona para que trabaje, digamos, en el área de finanzas? Mira, yo te diría que, número uno, debe ser un agente comprometido. Número dos, que sea un agente que sepa lo que quiera y que ese saber lo que quiera sea superarse. Que cuando esté empezando con nosotros, él se visualice igual que nosotros en cinco años, en siete años, y que él quiera ir adelante. Una cosa también que yo le pido a la gente es que hagan que las cosas sucedan. Yo les digo, no puedes permitir que alguien, por no hacer su trabajo, esté afectando el tuyo. Tú tienes todo el derecho y toda la obligación de buscar que te den ese trabajo. Una de las grandes virtudes de las compañías es que siempre tenemos un jefe arriba de nosotros. Entonces yo les digo, bueno, pues toca la puerta y si no te la abren, pues ve con el jefe de esta persona. Una persona que ahora llamamos proactiva, ¿no? Correcto. Que no tengas que estar empujándonos, sino al contrario, que es una persona que te permita hacer tu trabajo, que te permita dedicarte a los puntos finos de las finanzas. Y ellos se encarguen de resolver los problemas, podríamos decir, la etalacha, o el trabajo diario que se tiene que hacer. Así es. Sí, lo que yo le digo a la gente es, tú tienes que ir adelante y buscar cómo sí se pueden hacer las cosas. Porque sabemos, ¿no? Oye, esto, no, es que no se puede por esto, esto, esto y esto. Bueno, no se puede, pero ya no quiero escuchar, ahora dime tres cómo sí. Entonces es lo que yo le digo a la gente, dime tres cómo sí. Y ya cuando la gente tiene esa mentalidad, las cosas van a funcionar. Ahora, la gente que contratamos o que supervisamos a la gente, también tenemos una obligación, una obligación fuerte, ¿no? Yo, cuando contrato a la gente o en las compañías donde he estado, yo tengo que hacer que esa gente sea un triunfador. Y yo les digo, yo no te voy a traer a ti para correrte o para que no vayas adelante, ¿no? Yo te voy a ayudar. Hacemos ese equipo, yo lo único que quiero es tu disposición. Y también les comento, ¿no? La única parte donde el éxito va antes que el trabajo es en el diccionario. No hay más que trabajar, trabajar, y eso te va a dar muchas satisfacciones. Entonces, tú eres una persona, considero, muy exitosa en el campo de las finanzas, has estado en empresas internacionales. Y me gustaría saber, ¿qué es lo que buscas en la persona que estás contratando? Y ahorita te puedo decir cuáles son las áreas que, en general, nosotros buscamos al entrevistar a un posible candidato. Digo, yo lo que gustaría, pues es lo que te mencionaba, ¿no? Una disposición, una entrega, un compromiso. Conocimiento y ganas, y ya con eso llevas un buen trecho andado. Andado, ok. Este se me fue más rápido. 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 Arturo, retomando a qué es lo que busca ser una persona, a mí me han invitado a platicar sobre las características o los puntos que las empresas buscan en sus ejecutivos. Digamos, dentro del área de relaciones interpersonales, ¿qué tan importante es un financiero que tenga esa capacidad de relacionarse? Porque luego vemos a un contador que es muy cuadrado, y esa es la concepción que tenemos de mucho tiempo, ¿cómo debe ser ese desarrollo ya actualmente? Bueno, yo considero que sí ha habido o hay todavía cierta crítica hacia los contadores, como tú bien utilizaste la palabra esta de cuadrados. Yo creo que cada día el contador va migrando su manera de pensar, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho la misma actividad que desarrollas. Una de las grandes ventajas, o no sé si es una desventaja, de las áreas contables y financieras, es que puedes trabajar a cualquier hora. Digo, salvo el banco que te lo cierran a una hora determinada, pero hacer un cheque lo puedes hacer a las nueve de la mañana o a las nueve de la noche. El facturar lo puedes hacer igualmente. Ahora, con toda la modernidad que hay, una transferencia electrónica, pues la puedes hacer a la hora que sea. Entonces, eso hizo que en el pasado los contadores dedicábamos mucho más tiempo de la labor normal de las ocho horas, vamos a decir. Mucho más laboriosa también. Ándale. Entonces, eso te hacía ser un poco introvertido. Cerrabas tu oficina y ahí estabas haciendo asientos antes de que llegaran todas las computadoras. Estabas trabajando y eso te hizo que te desconectaras a lo mejor un poquito de la relación interpersonal. Pero no definitivamente sabemos que uno debe de trabajar y trabajas mucho mejor con el equipo de trabajo. Como dicen, dos cabezas piensan más que una y tres pensarán más que otra. Yo te diría que el financiero tiene que ser una persona muy abierta, de puertas abiertas, dar confianza porque aprende uno mucho de la demás gente. Claro. En cuanto a esa confianza precisamente se deriva del análisis que puede hacer de las situaciones financieras que tanto hay sobre ello, sobre el análisis, la capacidad analítica de un contador. Bueno, definitivamente es una de las funciones principales del contador. El analizar, en este caso analizas las operaciones, analizas la información financiera, analizas la información de la bolsa, analizas prácticamente todo eso sujeto de análisis y en este caso es muy importante porque tú tienes que dar recomendaciones en tus juntas que hay con el consejo, con los accionistas. Esa ya es la resolución de problemas, podríamos decir. Así es. Tienes que dar tus recomendaciones, ¿no? Entonces tienes que tenerla... no puedes decir yo recomiendo esto basado en nada. Digo, hay ocasiones en que te equivocas, ¿no? O nos equivocamos, pero nos equivocamos porque las variables que tomaste o los datos que tomaste, bueno, pues también había contingencias que no puedes en un momento determinado evaluar. Claro. Y mencionaste ahorita con los avances que hay, la administración de tiempo, ¿qué tanto es una persona que pueda administrar su tiempo, que pueda darse resoluciones, analizar el problema y dar sus resoluciones a tiempo? ¿No es lo mismo darlos en el momento adecuado a después que haya pasado el problema y que se haya hecho una bola de nieve? Claro. No, mira, normalmente las áreas de finanzas o de administración, trabajas con un calendario, trabajas con una bitácora, claro, es el grueso de la actividad y las cosas que se manejan en el día a día, indiscutiblemente que tienes situaciones que tienes que resolver en el momento, actividades que tienes que resolver y, bueno, pues las tomas las analizas y vamos adelante, ¿no? Y luego viene la revisión, lo que sería cada cuando es la revisión y la corrección. Por supuesto, ¿no? Nosotros, como te mencionaba, trabajamos con un presupuesto, que ese es lo que te autorizan los accionistas, entonces siempre te vas midiendo con ese presupuesto. Y ahora con toda la tecnología, bueno, ese presupuesto exagerando lo puede uno llevar al día a día, es más, hora por hora, entonces tú puedes tener qué debería de estar vendiendo ahorita y qué he vendido, qué debería de estar haciendo y qué estoy haciendo, ¿no? Entonces llevas un, te vas midiendo lo que se comenta por ahí, ¿no? Lo que no puedes medir, lo que no puedes contar o no lo puedes mejorar. Entonces esa es la gran ventaja de que tengas un plan, que haya un plan bien pensado, bien consensuado y aprobado. Y en función de eso, bueno, pues a mover a todo el equipo, ¿no? Y uno tiene que empujar, empujar, porque al final el responsable del último número del estado de resultados, que es la utilidad, pues es el financiero. Pero el financiero tiene que hacer que toda la gente de la organización agarre esa corresponsabilidad y entonces somos responsables todos. Tú en las ventas, tú en la producción, tú en la transmisión, yo acá en la administración, pero al final de cuentas lo que interesa es que lleguemos todos y bien. No es de que llegue yo o llegues tú y los otros a ver qué hacen, ¿no? Tenemos que llegar todos y bien. Claro. Lo que mencionas ahorita en cuanto a que todos deben llegar a un mismo objetivo, ¿qué tanto es el que el personal, los integrantes de la empresa, conozcan los objetivos? ¿La capacitación influye en eso? Bueno, indiscutiblemente, ¿no? Cuando la compañía pone los objetivos, lo que quiere vender, lo que quiere crecer, lo que quiere desarrollar, es importante tener al personal adecuado. Al final de cuentas, como decimos, las cosas no se hacen solas, hay que hacerlas con la gente. Entonces, indiscutiblemente es muy importante capacitar al personal. Ahora, también, la compañía mexicana, los tiempos actuales, pues algunas compañías mexicanas no capacitan, no tienen presupuesto, no es que no quieran. Es uno de los números que han cortado drásticamente la capacitación, ¿verdad? Así es. Entonces, no invierten adecuadamente en la capacitación. Entonces, bueno, uno debe de hacer el esfuerzo y buscar la manera de seguirnos capacitando, ¿no? Lo que nosotros, de conocimientos, nos metamos en la cabeza, pues eso lo aprendemos hoy, lo aprendemos mañana y lo vamos a llevar por la historia. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Sobre la marcha, pero eso nos va a perdurar de por vida, ¿no? Entonces, si no tenemos la oportunidad de que las compañías nos capaciten, pues tendremos nosotros que buscar, y muchas veces a costo propio, el capacitarnos. Pero es muy importante, tenemos que capacitarnos. Cuando buscas a tu gente, la parte de tecnología queda tan importante, eso ahorita lo platicas en cuanto regresemos. Cada vez siento que se va más rápido, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí te orientaremos sobre la dieta y el ejercicio que debes hacer. Más vale Prevenims. Vivir mejor. Gobierno Federal. Arturo, te preguntaba sobre la tecnología. Hoy en día vemos que cada vez más empresas tienen a su personal trabajando desde su casa. Yo tengo, conozco el caso de una persona, excelente persona, amiga, que lunes, miércoles y viernes trabaja desde su casa. Martes y jueves asiste a la empresa. Pero todo es a través de computadora, a través de internet. ¿Qué tan importante es ahora la tecnología en el aspecto laboral y en el ambiente de finanzas? Bueno, mira, como tú mencionas, ya se está trabajando mucho sobre esta base, de que la gente ya no asiste las famosas 8 o 10 horas a la oficina. Yo te diría que nosotros, cuando menos ahorita aquí en la compañía donde yo estoy, la tecnología para nosotros es muy importante porque estamos dentro de la tecnología, pues con la transmisión por radio y todo esto, y ahora que van a desaparecer las... ¿Las AM? Las AM, si nos vamos todos a FM, la tecnología en el trabajo, en el área financiera es básica. Ya, pues todos los software que le llaman la paquetería que ya existe, en el pasado tenías que trabajar pólizas y asientos y todo esto, y ahora ya todo está a través de un paquete, las operaciones las defines, y el paquete te hace la contabilidad y te hace los estados financieros. Yo te diría que la tecnología, bueno, pues es básica. Y ahora la gente joven, los jóvenes, pues son los que la están aprovechando mucho mejor... Que nacen con el mouse en la mano ya, ¿no? Ándale. Mucho mejor que los que tenemos más años. Entonces yo te diría que hay que seguirse preparando con la tecnología, y ahora todo esto de redes sociales que es tan interesante, ¿no? Yo lo único que creo es, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que enfocarse, porque también creo que los jóvenes pierden mucho tiempo con la tecnología. Claro, sí, sí. Pero que es importantísima y no debemos quedarnos atrás indiscutiblemente. Todavía nosotros en Megaradio estamos asistiendo a la oficina, ¿no? No dudo que un poco más adelante a lo mejor empezamos a ir a unas horas o a algunos días. Pero básicamente las áreas comerciales son las que hacen ese trabajo, ¿no? No van mucho a la oficina, visitan a sus clientes y toda la información la suben a algún archivo ahí en internet y lo puedes consultar a la hora que quieras. Claro. Hablamos de tecnología, hablamos de características que estás buscando. El inglés, el idioma, ¿qué tan importante es ahora el idioma? Bueno, yo creo que ahora el idioma, si en el pasado era una ventaja, yo creo que ahora el no tener, digamos, el inglés cuando menos es una desventaja. Yo diría que el inglés es básico. Muchas de las compañías importantes que tenemos en México, su capital es americano, las reuniones de los consejos, las autorizaciones de los famosos budgets, pues hay que ir a ver a las oficinas centrales, a los famosos headquarters y básicamente, bueno, pues están en las ciudades americanas, hay que hacer presentaciones en inglés. Entonces, es básico, ¿no? Yo te diría que el inglés es básico y te insisto sobre todo porque las principales compañías son con capital americano, o las automotrices, las principales de productos de consumo tipo Procter, Unilever, que a pesar de que no es americana, pues el idioma oficial es el inglés. Claro, eso es un punto que siempre, a niveles ya de gerencia media y dirección alta, las empresas insisten en que sea comunicar principalmente por teléfono y ahora que hay el Skype, en el cual hay conferencias por internet a cuatro o cinco personas en un mismo canal y pueden estar en Australia, conozco gente que tiene que estar en sus oficinas a las cinco de la mañana porque tiene que estar hablando con su director en Londres y tiene que tener un contacto directo y se está enlazando con la oficina de San Francisco o con la oficina en Japón. Entonces, el inglés es un aspecto muy importante y no el de poderse comunicar, de poderse comunicar, entenderlo y es ahora un área muy importante. Tú, Arturo, nuevamente eres un financiero muy exitoso. ¿Qué satisfacciones has obtenido en tu carrera profesional? Bueno, primero, Rodolfo, bueno, te agradezco, yo creo que soy un financiero común y corriente, pero te agradezco mucho tus comentarios. Yo te diría que he sido una gente consistente, congruente y eso es lo que a través de estas dos actividades pues he tenido la oportunidad de desarrollarme, ¿no? Yo creo que he estado en el lugar oportuno, en el momento oportuno y eso me ha permitido ir adelante. Lo que sí te puedo decir y es mi vivencia personal, siempre traté yo de ofrecer a las compañías algo diferente a lo que ofrecían los mismos compañeros que yo tenía. Te voy a poner dos o tres ejemplos, tú lo acabas de mencionar hace rato, el inglés, a pesar de que yo no tuve oportunidad de ir a tomar cursos al extranjero, sí tuve oportunidad de trabajar en compañías americanas donde había ejecutivos americanos y las esposas daban inglés. Entonces yo estaba en todas las clases de las esposas americanas de los ejecutivos y aprendí, pues muy rápido aprendí el inglés técnico. Entonces yo me podía comunicar y en la época mía pues no todo mundo hablaba el inglés, entonces yo ya tenía una ventaja. Posteriormente cuando viene toda la situación económica del país fue allá en 1976 de devaluaciones y de inflaciones tremendamente altas, tuve la fortuna de trabajar en una compañía italiana también de vinos y licores que era Sinzano. Entonces Sinzano nos dio la oportunidad a varios financieros de diferentes compañías en diferentes países de irnos a capacitar en la contabilidad inflacionaria a Brasil y a Argentina. Entonces vamos nosotros con la gente que era número uno en conocimientos de contabilidad inflacionaria. Entonces cuando yo voy, me capacito, regreso a México, pues la gente queda sorprendida porque dice, oye, pues eso no lo conozco, soy yo todavía aquí. Posteriormente, bueno, aprender los US GAAP, los principios de contabilidad americanos. Si teníamos que reportar en dólares a compañías americanas, pues qué mejor que reportar bajo los principios de ellos. Entonces cuando tú veías aquí a los contadores mexicanos, pues no muchos dominábamos esta situación. Entonces siempre me gustó ir buscándole por ahí el ser diferente con un conocimiento. Y es lo que yo trataría de recomendar a la gente que nos vea y que nos esté escuchando, que lo importante es irnos diferenciando, pero por ser mejores. Buscar siempre, siempre hay una oportunidad de ser diferente y de ser mejor. Y si la buscas, la encuentras, y eso no te garantizo que te va a llevar al éxito, pero sí te garantizo que te vas a sentir muy satisfecho. Esa era una de sus últimas preguntas. ¿Qué consejos les puedes dar a las personas que están ahora en campo de finanzas, que están iniciando sus estudios en contabilidad o que están ya saliendo e iniciándose? Y no iniciándose porque ya desde el segundo o tercer año la gente en cualidad ya está trabajando en despachos, haciendo contabilidades, pero están actuando. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? ¿Qué les dirías? Pues mira, yo les diría, creo que lo hemos ido tocando a través de la plática. Yo diría que número uno, lo primero que debemos de hacer es ser honestos. Honestos con nosotros y con la gente que nos rodeamos. Después de ahí tenemos que ser congruentes. congruentes es que lo que pienso, lo que hablo y lo que acciono debe ser similar, debe ser lo mismo. Debo ser consistente, no puedo resolver de una manera y que me salga bien y después resolver de otra y después por otra y otra. No, debo ser consistente y aparte debo de ser contundente, o sea, debo de terminar las cosas, no debo de estar manoseando y ahorita lo agarro y después lo suelto y mañana lo vuelvo a tomar. Entonces yo te diría que es eso, crear también un compromiso, compromiso conmigo mismo. Siempre tenemos que ver que el compromiso con nosotros, lógicamente si nos pagan también es con la empresa, pero los compromisos son con uno, buscar que las cosas se hagan, eso es bien importante, tú usabas la palabra y es la adecuada, tenemos que ser proactivos, no tenemos que esperar a que, sentados a que las cosas se den, las cosas, el trabajo no se hace solo, tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que empujar, tenemos que dirigir. Yo me acuerdo mucho en una de las primeras entrevistas que tuve para trabajar en una compañía americana y con un americano que me dijo Arturo, me parece bien tu experiencia, lo único que yo quiero es un ejecutivo que se suba al camión conmigo y me ayude a manejar, no quiero un ejecutivo que se suba al camión, se siente en el asiento, al rato esté dormido, un poco más tarde esté roncando, eso no quiero, necesito a alguien que sea protagonista y nosotros tenemos que ser protagonistas en todos los ámbitos de nuestra vida e ir adelante de la mejor manera y cuando digo de la mejor manera me refiero con toda la honestidad de Podamos y si se puede. Claro, una muestra es eso, pues Arturo, te agradezco mucho, muchísimo, no sabes la atención de haber venido de platicar con nosotros y muchas gracias, buenas noches, les recordamos que la revista Tepan Lato cumple 19 años en este 2011 difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita y ahora otros temas culturales. A nombre de todos y cada uno de los que hace posible esta emisión les agradecemos su atención. Muchas gracias. Tepan Lato Tepan Lato